Novena a Nuestra Señora de Pátima En este octavo día damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los sagradios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oración a la Santísima Virgen de Fátima Santísima Virgen de Fátima, que revelasteis a los tres pastorcitos un mensaje de paz y esperanza. Y nos mostrasteis los tesoros de gracia que podemos alcanzar a través de la recitación del Santo Rosario, de la devoción a vuestro Inmaculado Corazón, y de la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Danos un sincero amor a nuestras devociones, para que obtengamos los favores que con insistencia os pedimos. A nuestros seres queridos difuntos fallecidos, a nuestros seres queridos difuntos fallecidos, Padres, hermanos, amigos, a las almas olvidadas del purgatorio, y todos los piadosos fines de nuestra Santa Madre Iglesia, si es para mayor gloria de Dios y honra nuestra y salvación de mi alma, así sea. Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste a manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos a las bondades de nuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendirnos en tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios y honra nuestra y provecho de nuestras almas. Amén. Octavo día Nuestra Señora de Fátima, en nuestra última aparición os disteis a conocer como la Señora del Rosario, y en las seis apariciones todas recomendasteis el rezo de esta devoción como remedio más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos afligen. Tanto del alma como de cuerpo, especialmente para que alcancemos la paz. Concédenos la gracia de que seamos siempre fieles en la práctica de rezarlo diariamente para honraros, para que os acompañemos en vuestras alegrías, luces, dolores y glorias y las de vuestro divino Hijo. Y de esta manera merezcamos vuestra maternal protección y asistencia en todos los momentos de nuestra vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, Julio Unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Os suplicamos que nos concedáis. traemos a los pies de nuestra Madre, una vez más, nuestras necesidades familiares, personales, particulares, a nuestros enfermos, a nuestros seres queridos difuntos, padres, hermanos, amigos, a las benditas almas del purgatorio que son olvidadas, a todas las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Finalizamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te olvides de compartir, suscribirte, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios te bendiga. Amén. Gracias.